Dejando a un lado que donde estás corazón no ha tenido 3 millones de espectadores ni en sus mejores sueños, que se fueran 3 millones de españoles, problema, problema, pues teniendo en cuenta que somos más de 45 millones de habitantes, pues tampoco sería tan grave. Bien pensado, bien pensado hasta nos puede venir bien. De hecho no vendría mal que se fueran 3 millones, sobre todo por el tema de aparcamiento, que es que está fatal últimamente. Es una opinión mía. Está para ir al centro fatal. Y aparte de Gema, ¿hubo más gente apoyando a María Patiño? Sí, también estuvo Antonio Montero, Antonio Montero, sí, creo que gracias a Antonio Montero sabemos por qué el mundo del corazón es tan chorra. Sí, beben de fuentes un poco raras, porque si alguien dice, tengo en mi despacho algo que dijo, pues tú te imaginas que el final de la frase... Ah, como huele a los tíos, por Dios. Será alguien con algún nombre tipo, pues tengo algo colgado que dijo Aristóteles, Borges, Galileo... Pero no, Antonio Montero no, Antonio Montero quiso citar una frase que dijo, Atención porque no tiene desperdicio, ¿quién es el pensador preferido de Antonio Montero? Mira. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes Jaime, buenas tardes a todos. ¿Estás en la misma línea? Bueno, yo sinceramente, Miguel Bosé, a mí me parece una pataleta de un niño mimado, y que no viene a cuento a estas alturas de la película. Yo tengo aquí una frase en mi despacho de Leonardo DiCaprio, que podíamos pensar que es otro niño mimado. Mimado en el sentido que han sido agraciados por la vida, que les ha ido bien, que han tenido suerte, y que a lo mejor no han necesitado especialmente de los periodistas, o ellos creerán que no. Este Leonardo decía, no quiero ser una víctima de ese absurdo que supone ser reconocido. Hay cosas mucho peores en el mundo que ser famoso. Yo estoy en esa línea, yo creo que quejarse ahora de ser famoso me parece una bajeza por parte de Miguel Bosé. Yo el otro día hacía un llamamiento en Dónde estás corazón, que decía, todos los famosos que no quieran volver a salir en los papeles, que lo digan, que hacemos una lista, y por mi parte soy el primero en que no vuelvo a hablar de ellos nunca más. Pero lo que no podemos estar, si estamos a las duras, no estará la más dura. Yo me imagino a Antonio Montero recortando ahí la frase de una revista en plan, Leonardo DiCaprio sí que sabe hablar, ahí cortando y enganchándolo en un marco. ¿Qué pasa? Que huele como a parrillada. Huele mucha comida, tío. Como cuando te invitan a comer a tus amigos a su casa y hacen una barbacoa. Sí, sí, sí. Huele aquí cerca, te lo juro. De hecho, yo necesito saber por qué. Gonzalo, tío, ¿qué es lo que huele? En serio, no me lo puedo creer. ¿Qué es lo que huele a tanto a comida, tíos? ¿Qué estáis haciendo? No me lo puedo creer, ¿estáis haciendo una mariscada, tío? Pero no me lo puedo creer. Pero esto es espectacular. ¿Pero esto para quién es? Esto es para los que no soy famosos. Vale, gracias. Dame otro... ¡Me cago en la Virgen! Dame una Patricia. Vale, no. Me llevo... ¡Ah, ah, ah! Gracias. Están ahí en la penumbra. Venga, hasta luego. ¿Qué es esto? Es terrible, ¿quieres? Vale. Tienen langostino. Este está frío todavía porque no está muy hecho. Ah, ese sí que está muy hecho. Pero bueno, entonces, te iba a decir... Madre de Dios. Todos... Yo pensaba por un momento con el olor, pensaba que estaban asando a Tino. Digo, se lo van a comer. Bueno, pero vamos a ver, que estábamos hablando de esto de Miguel Bosé. ¿Todos le han atacado al pobre o qué? Eh, no, todos no. Todos no. Sergio Alice, como no se ha enterado, no ha dicho nada de nada. No, en realidad, yo creo que todos los periodistas del corazón irán saltando en plan... Madre mía, aquí ahora apestamos a gambas. Es terrible. Bueno, yo creo... No, no. Hubo un periodista, hubo alguien que decidió estar de acuerdo con lo que dijo Miguel Bosé. ¡Buah! Sí. Ya no me puedo tocar el pelo. Ya no puedes. Es como estar en casa de la Yaya en Nochebuena, que hueles a gambas ahí. Bueno, ya se notan cerca las fiestas. No, Mercedes Milá, Mercedes Milá estuvo de acuerdo con lo que dijo Miguel Bosé. Atención al vídeo que vamos a ver ahora donde Mercedes Milá dice estar de acuerdo con Miguel Bosé, pero por favor, muchísima... Os pido, por favor, que prestéis mucha atención a la discusión previa que tienen las gemelas de la casa de Gran Hermano sobre quién es el mejor del mundo. Mira. Yo no llego a entenderla y José Loestá. No puedo mentir a eso a Oliver. Sí, sí, sí. Ahora Oliver que canta Meón del Mundo. El Meón del Mundo canta a Oliver. No, Alejandro Zan. Canta a mí que se lo digo el pleno. Alejandro Zan, pa' mí el Meón del Mundo, Alejandro Zan. Pero no canta el Meón del Mundo. Pa' mí el Meón del Mundo, Alejandro Zan. Déjame que yo soy libre de mis pensamientos, de mis hablares, de mis andares. Queda por la ortodilla 20 veces. Cuando estoy en la escuela, ten por cuenta que no me caso, que las que me hagas en la boca. Yo soy libre de mi pensamiento, de mis andares, de mis hablares. Y pa' mí el Meón del Mundo es Miguel Bosé. Cada uno tiene su gusto. Perdón que Alejandro Zan es estupendo, pero para mí es Bosé, que le quiero, que le adoro, que es al que más me gusta, de la tierra y que anoche vi un programa en televisión española que me encantó. Por mucho que les cabrea a los de Telecinco que lo diga, que me da lo mismo. Es Pochola. Es Pochola, es Pochola, sí, sí, es terrible. A mí me gusta. El Meón del Mundo es Alejandro Zan. Alejandro Zan es el Meón del Mundo. El del Mundo, Alejandro Zan es el Meón del Mundo. Me encanta esa discusión, no sé por qué. Bueno, son cosas que me gustan. Pues yo no sé cuál será el Mejor del Mundo, pero si hubiera una lista con mejores reporteras del mundo que están trabajando hoy y tienen hecho un reportaje sobre el reto entre Iker Castillas y Rafa Nadal, esa sería sin duda Berta Collado. Hola. ¿Qué tal, Berta, guapa? ¿Cómo te fue ayer? Pues nada, anoche me hice un intensivo de deportes, Patricia, porque estuve en un partido benéfico que consistía en unir tenis y fútbol por una buena causa. Algo así como un telemaratón, de estos que hacen en Navidad, pero en vez de famosos soltando laridos, había hombres guapos en pantalón corto. O sea que en vez de destrozarte los oídos por una buena causa, ayer te alegraste la vista. Pues mira, es una forma de verlo. Aunque no solo estaban algunos de los chicos más guapos del deporte español, también estaba Miki. O sea que había barra libre y comida gratis, ¿no? No, fíjate, Patricia, que Miki estaba apoyando la causa. Ayer descubrí que debajo de esa barriga cervecera hay un Miki solidario. Sí, la verdad es que en su barriga hay sitio para varios Mikis. Y bueno, cuéntame quién ganó. No me lo digas, no me lo digas. Los toreros, como siempre. No, no. El de ayer era un partido benéfico sin toreros. Y aunque Iker Casillas y Rafa Nadal lo dieron todo en el terreno de juego, la cosa acabó en tablas. Qué bien queda eso, ¿no? Ahí va. Ya ha llegado el día. La suerte está echada. Hoy Iker Casillas y Rafa Nadal se enfrentan en sus dos deportes para ver quién es el mejor. Pero no vienen solos, vienen acompañados de un montón de amiguitos. ¿Quién ganará? Ya estamos dentro del Madrid Arena y aquí está toda la prensa esperando a los invitados. Y os preguntaréis, ¿por qué no estoy yo ahí dentro aguantando empujones? Ah, porque hoy soy una enchufada. Carlos, Carlos, Carlos. Oye, Carlos, no te vayas. Has quedado decimoséptimo en la carrera de los ATP. Fíjate, me he traído un décimo de lotería con el 17, con tu número. Te lo puedo pasar por la chepa, a ver si me das suerte. Claro, pero me das la mitad, ¿eh? Si te toca. Sí, bien, vale. Si me toca te doy la mitad. Hecho, ¿eh? Hecho. Hecho seguro. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te vas a ver de corto otra vez? Vamos a recordar viejos tiempos. ¿Se te ha olvidado o no? Yo creo que un poco. Ahí, dame un toque con el balón, a ver si se te ha olvidado o no. No lo sé, luego lo veis, ¿vale? Si es que yo como estoy acá... ¿Qué nombre, qué nombre? Anda, mira. Esto se olvida, siempre. Viene perfecto. ¿En qué equipo vas a jugar? Creo que juego con Rafa. Pero Rafa te llamó por teléfono y te dijo, oye, Alberto, quiero que vengas a mi equipo. Esto ha sido un poco de, os han llamado a todos en general y os repartís. Pues la verdad que a mí me llamaron por parte de Ikea, no por parte de... Entonces eso no vale. O sea, que ahí tendremos ahora que ver como si hay cambios de última hora, ¿o no? Ay, voy a hablar un rato con los chicos de la prensa, que en el fondo les echo de menos. Oye, Miquel, ¿tú sabes que puedes ser uno de los empleados del año? Es que yo quiero ser el empleado del año, ¿qué tendría que hacer? Si me contestas a una pregunta, a lo mejor puedes ser el empleado del año. ¿Cómo hiciste para cambiar el acento catalán en el reportaje ese cuando te fuiste al bar, que era todo de Franco? Sabe que esta noche se emite el reportaje, la cara B de Franco. Sabemos mucho ya de su vida, pero ¿usted cree que puede haber algo o tiene miedo de algo que se pueda decir esta noche? No, no. Es que el día era Miguel Sierra. Perdona que te diga, ¿eh? ¿Por qué? Si me pusieron por corbata cuando vi el señor que me se abalanzaba encima, no sabía qué hacer. Fernando, Fernando, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y no hubiera sido mejor y más fácil una partida de cartas y así no tenéis que hacer tanto esfuerzo? Porque ya sudáis bastante, ¿no? Sí, pero bueno, nos gusta esto a los deportistas, ¿no? Meternos en estos follones y disfrutamos con el deporte y es normal. Necesito que me des, que me eches una firmita porque esto lo vamos a subastar en Ebay y va a ir para la Cruz Roja. Entonces quiero que todos que paséis por aquí me firméis. Bueno, 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 bueno. Y ahora van a echar como una especie de pulso con cuerda, con soga. Me voy con los de rojo. Me he metido aquí dentro del estadio y no sé muy bien por dónde voy, pero... Ah, mira, deportistas, por aquí. Raúl. Raúl, no me haces caso. Hola, ¿cómo estás? ¿No quieres contestarme? Bueno, es que ahora les hemos pillado que están calentando ya mentalmente, entonces no se quieren desconcentrar mucho. Carlos, ¿puedes llamar a Rafa Nadal? ¿Cómo estás? Todo bien, perfecto. ¿Has entrenado? Entrenado, entrenado. ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que ganaremos nosotros, seguro. Hombre, tú ibas con Iker, yo me acuerdo. Es verdad, yo no te lo quería decir. Cuando metas un gol, ¿qué te van a decir? ¿Vaya golazo, vaya con la KO? Con la KO ya poco, ¿eh? Estoy acostumbrado a estar en el campo con 22 tíos ahí dando patadas. ¿Esto no se te va a quedar un poco pequeñito? Nos vamos a intentar estar un poquillo más tranquilos porque hay que guardar fuerzas para el domingo. ¡Ahí están, salen todos! ¡Venga, mucha suerte, suerte, mucha suerte! ¡Venga, Sergio! Bueno, pues ya ha salido. A ver qué pasa. Mirad con quién estoy. Estoy con la Pili. ¿Qué tal? Muy bien, estoy un poco preocupada. La verdad, porque sé que ahí está el vestuario de los chicos, pero no puedo entrar. Entonces, a lo mejor, si te vienes conmigo, hacemos un poco de fuerza. Oye, pues vamos a colarnos. Venga, nos vamos para allá. Además, están en el descanso. Este es el vestuario de los chicos. ¿Sabes lo que es que esté carnavaro aquí dentro? Que solo no se pare una puerta. Ahora somos dos de las mujeres más envidiadas de este país. ¿Qué tal, machote? Es que no te digo que llevo cascos. Ya, hemos dicho que te quedan genial los cascos, que qué bien te sientas. A mí todo lo que sea tapar mi cara me queda bien.